No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Hermanos, vamos a hacer lo siguiente ahora, vamos a abrir la Biblia En el primer libro de crónicas, capítulo 22 Va a ser nuestro estudio en este culto Y estoy seguro que Dios tiene algo para decirle a su corazón Dios le había dicho a David que el hijo que nacería Sería el heredero Y David lo preparó para ese momento Y aquí está David bendiciendo a su hijo Salomón Primer libro de crónicas, el Antiguo Testamento, capítulo 22 El versículo por el que vamos a comenzar es el 11 Y así está escrito Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo Y seas prosperado para que edifiques la casa de Jehová tu Dios como Él ha dicho de ti Que Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel Guardes la ley de Jehová tu Dios Versículo 13 Entonces serás prosperado Si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel Esfuérzate, pues y cobra ánimo No temas ni desmayes Solo esto Y no desmayes Y no desmayes Vamos a entender lo que Dios dice aquí a través de estos tres versículos En los que David lo está bendiciendo a Salomón Usted sabe que un padre siempre quiere bendecir su hijo Pero el padre que tiene temor a Dios No solo bendice diciendo Diciendo serás bendecido Le da las orientaciones, consejos Para que su hijo sea realmente exitoso El padre al que le interesa el bien de su hijo Está siempre orando por él Dándole buenos consejos Esforzándose para que su hijo entienda la palabra del Señor Para que él no tenga nunca una reprobación de Dios sobre su vida Y aquí él empieza diciendo así En el 11 Ahora pues, hijo mío Jehová esté contigo Y seas prosperado Para que edifiques la casa a Jehová tu Dios Como él ha dicho de ti Entonces David no lo eligió a Salomón por casualidad Dios había elegido a Salomón Tenemos que tener ese temor a Dios en nuestra vida No es privilegiar a un hijo en perjuicio de otro Sino ver lo que Dios le está dando Y decírselo a su hijo A veces el padre tiene varios hijos Y elige a uno como el heredero Pero no era ese el que Dios quería Que administrara los bienes de la familia Y Dios está mostrando a otro Entonces es necesario que usted tenga temor al Señor Y muchas veces no es un hijo Es el yerno que entra A veces no es el yerno Es el sobrino que Dios le está mostrando que será la persona O cualquier otra persona Entonces la persona que es de Dios La primera cosa es el temor al Señor La comunión con Dios David no tenía dudas El Señor Dios le dijo Va a ser Salomón Y él ahora dijo así Para que edifiques la casa a Jehová tu Dios Como él ha dicho de ti Entonces le dio la responsabilidad a Salomón Fue él quien te eligió No yo Y tú serás su siervo en otras palabras Y empieza a explicar en el 12 lo siguiente Que Jehová te dé entendimiento y prudencia Para que cuando gobiernes a Israel Guardes la ley de Jehová tu Dios Y Salomón lo vio Y cuando vio a David bendiciéndolo Sintió el llamado aquí La instrucción Él asumió eso Que Jehová te dé entendimiento y prudencia Cuando Dios le preguntó en sueños Salomón ¿Qué es lo que quieres? Salomón podría haber dicho Riqueza Poder No Quiero sabiduría Él sabía que eso era una profecía hermano Cuando usted sabe que Dios habló con usted Aunque otra persona le diga una cosa mayor No lo acepte Vamos a suponer que Dios lo eligió Para que sea predicador Usted lo sabe Y su padre es un empresario de éxito Y él viene y le dice Te voy a poner en la administración de las empresas Porque eres muy inteligente No cambie No padre No soy el indicado ¿Por qué? Porque no fui llamado Dios me llamó para un ministerio O viceversa El padre Vamos a suponer que es un hombre Un predicador como yo lo soy Vas tú No padre No fue a mí a quien Dios llamó Mi llamado es otro El padre puede equivocarse Salomón sabía que lo que salió de la boca de David Era una profecía Y él la supo oír El mismo Dios en sueños le dijo ¿Qué es lo que quieres? Salomón entendía que Dios no es Dios de confusión Y él entonces le dijo Quiero sabiduría ¿Por qué? Porque la bendición que David le dio Usado por Dios David dijo Que el Señor te dé prudencia y entendimiento Solo eso Y él se quedó con esa palabra Con prudencia, entendimiento o sabiduría en otros casos Yo podré ser muy exitoso Guiaré este reino con sabiduría Yo llevaré a este pueblo a donde tenga que llegar Y las otras cosas vienen solas Cuando usted esté escuchando la palabra de Dios Preste atención Eso que usted siente que Dios le dijo a usted Cualquier persona puede decirle otra cosa Quédese en eso Dios ya me habló y hoy ya lo sé El resto son probaciones, tentaciones Y lo pueden sacar de la presencia de Dios Entonces él demostró que sentía temor Que Jehová te dé entendimiento y prudencia Para que cuando gobiernes a Israel Guardes la ley de Jehová tu Dios Que es la cosa más importante Muchas veces los padres echan a perder a los hijos Con un consejo fuera de la palabra de Dios No voy a citar casos Porque es triste citar Pero un día incluso se lo conté a mi mujer Fue a mi mujer, no Se lo conté a una persona Creo que fue en la oficina Yo conocí una señorita Ahora ya señora Que estaba muy preparada para la vida Pero el ambiente religioso en el que ella vivía Un gran jugador fue a congregar allí Y ellos forzaron el casamiento Mucho dinero, famoso Y hoy ella está sola Cuando lo vi lo sentí en el corazón ¡Qué maldad! Tenemos que tener cuidado Para no dejar que la envidia entre en nosotros Que la codicia nos dirija Tenemos que hacer todo Para temer a la ley del Señor nuestro Dios Respetarla Le arruinaron la vida a esa muchacha Porque corrieron Es aquí No, no lo es Es lo que Dios quiere Vamos a leer el versículo 12 de nuevo Que Jehová te dé entendimiento Para que cuando gobiernes a Israel Guardes la ley de Jehová tu Dios Hermano La cosa más importante de la vida Es guardar la ley de Dios Él iba a ganar una nación Edificada En los días de David Israel era la nación más importante de la tierra Nadie se metía con David David extendió los límites para todos lados Las naciones vecinas le pagaban tributos Y Salomón asumiría eso y podría perderse Porque el poder corrompe a muchas personas Pero David dijo Te dé entendimiento y prudencia Solo eso Para que cuando gobiernes a Israel Guardes la ley de Jehová tu Dios Un día un muchacho me dijo Doctor, ¿de qué sirvió que mi padre Sirviera al Señor Dios? Si mi padre anda en ómnibus hasta hoy ¿No tiene aire acondicionado? En su cuarto y eso Le dije Pero su padre tiene una cosa Y ellos no son de nuestra iglesia ¿Y qué? Su padre es un hombre de carácter Y ese muchacho no lo es Tal vez un día lo sea Pero ya hizo algunas cosas Él no tiene un auto No tiene el aire acondicionado Que a usted le gustaría Pero él tiene una cosa Mucho mejor que esa Él puede mirar a Dios Y llamarle padre Y Dios lo llamará hijo Eso es muy importante realmente Que uno respete La ley del Señor Dios ¿Y qué más dice aquí? Ahora David le da la profecía Entonces serás prosperado Después que usted respeta la ley Tenga la prudencia El entendimiento Y la instrucción de Dios Usted prosperará Dios preguntó Salomón ¿Qué es lo que quieres? Parecía una prueba Que Dios le estaba haciendo Señor dame riqueza No Señor dame Señor dame sabiduría Y Dios dijo ¿Por qué pediste sabiduría? Vas a tener todo Porque ya estaba en la promesa La bendición de Dios Enriquece No añade tristeza Pero no busque la bendición primero Busque respetar la ley Del Señor Dios Hacer lo que agrada a Dios Entonces serás prosperado Y viene la condicional Si cuidas de Si no cuidas No prosperarás Si cuidas de poner por obra Los estatutos Conjunto de leyes Del pueblo de Dios Y decretos Declaraciones de Dios Que Jehová mandó a Moisés Para Israel Esfuérzate Pues Y cubra ánimo No temas Ni desmayes Son cuatro cosas Que todo cristiano Tiene que hacer Esforzarse Usted no puede ser Una persona Débil en la vida A veces la cama Nos pide quedarnos Hasta más tarde No haga eso Levántese Cuide sus quehaceres A veces el cuerpo pide Dejarlo para mañana Y mañana a la tarde Usted perdió el negocio Vaya a hacerlo Si es empleado Cumpla con toda su obligación Con honor Si es patrón Cumpla toda su obligación Con honor Usted no necesita Tomar el dinero De sus empleados Ni ningún derecho De ellos Tiene que reconocerlo Y viceversa Trabajar en tiempo Entonces tiene que esforzarse Haga eso Que parece Que no va a poder No Yo soy empleado O soy empleador Yo tengo responsabilidades Me voy a esforzar Y voy a hacerlo Esfuérzate ¿Qué más que dice aquí? Y cobra buen ánimo A veces el demonio Prepara una cosa Tan seria Que parece que no va a haber ¿Quién anda con el ánimo Abatido? ¿Quién soporta a esa persona? No importa lo que le ocurrió Usted tiene obligación De esforzarse Y tener buen ánimo ¿Qué más aquí? No temas El miedo El miedo No puede existir En un hijo de Dios En el libro De Proverbios 28 1 Vamos a ver Porque un hijo de Dios No puede tener miedo Proverbios Capítulo 28 Versículo 1 Dice así Vea Segunda parte Huye el malvado Sin que nadie Lo persiga Pero el justo Está confiado Como un león Entonces lo podemos Traducir así El justo Es intrépido Como el león Estar confiado Equivale a ser intrépido ¿Por qué? Porque la persona Que practica La palabra de Dios No tiene noción Del miedo El león Es intrépido La intrepidez Es la ausencia De miedo Usted puede apuntarlo Con un fusil Que él lo va a atacarlo Él no tiene miedo Si usted es más rápido Usted acaba con él Pero él no sabe Lo que es el miedo El justo No puede saberlo El justo No puede temer Nunca diga No puedo Voy a conseguirlo En el nombre de Jesús El hijo de Dios Es intrépido Es intrépido como el león Volviendo aquí ahora Tenga buen ánimo No tema Ni desmayes Hermano Eso de estar muerto De miedo No es para los hijos De Dios Cuidado Lógico Que usted humanamente Hablando Va a tomar Precauciones correctas No va a ser Bobo Y andar por ahí Provocando las cosas Porque se va a tornar Una víctima activa Ahora Usted ¿Qué tiene que hacer? Asumir su lugar En Cristo Y pase lo que pase Venga la amenaza Que venga No lo acepte Con Cristo Usted va a vencer En el nombre de Jesús Vamos ahora A la novela De la vida real El consumo de crack Aumentó en 2009 Un 80% En el estado de San Pablo Marcos Roberto Entró en esa estadística A un adolescente Con la marihuana Empecé a los 17 años Y consumí marihuana Hasta los 18 Luego empecé con la cocaína Dejé la marihuana Y seguí con la cocaína Luego conocí el crack A los 19 años Conocí el crack Y empecé a consumir solo crack Los amigos me invitaban Yo iba Sí, consumía Con ellos Y luego empecé a consumir Solo con ellos Un día estaba En mi casa Era más o menos Unas 9 de la noche Y me iba a consumir Estaba saliendo Para consumir drogas Y pasaba El show de la fe Y el doctor Dijo No, no vayas por ese camino Regresa Ven para Jesús Sí Y la voz llegó hasta mí Me hablaba a mí Y contesté No regresaré Ese hombre debe estar loco Salí igual Y al día siguiente Porque volví recién Al día siguiente Fumbaba mucho siempre Y volví al día siguiente En la mañana Nuevamente estaba él A las 7 de la mañana Pasaba el show de la fe Y de nuevo lo dijo Sí, aún hay tiempo Aún hay tiempo Para que regreses a Cristo Y ahí entonces Dije bien A la noche A la noche fui al trabajo Y me encontré Un amigo que trabajaba Conmigo En la noche Me invitó Para que fuera a la iglesia No sabía nada Sobre la vida de Marcos No sabía nada Nada, nada No sabría con nosotros ¿Entiende? Ya sabía que tenía algún problema En su vida Así que le hablaba De la palabra de Dios Le hablaba de la iglesia ¿Entiende? Ve y puedes estar seguro Que Dios hablará en tu vida Fui a la iglesia Me gustó la palabra ¿Sí? También me gustó La forma como me trataron Como me recibieron acá Y empecé a frecuentar Así que con el pasar del tiempo Iba a la iglesia A los cultos Durante la semana Pero aún así Llegaba a la casa Y salía para seguir Consumiendo drogas Cuando llegó a la iglesia Estaba muy cerrado Muy oprimido Casi no lográbamos Realizar con él Un buen trabajo Porque él siempre huía Estuve unas 3 o 4 semanas Desviado Luego regresé nuevamente ¿Sí? Fue cuando me fortalecí De verdad Con el pasar del tiempo Logramos romper ese mal Ese enemigo Que él tenía en su vida El proceso de liberación Fue lento Estuve el periodo de un año Para librarme Escuchando la palabra Pero salí Primero abandoné la marihuana Que era más fácil Después dejé la cocaína Y como era usuario de crack Me libré Me libré lentamente También me libré del crack Nunca desistí Porque la palabra La palabra que predicaba el pastor Venía directamente para mí Aunque tampoco Me gustaba esa palabra Todo el brillo de su vida Lo había perdido Después logramos Recuperar ese brillo Su autoestima Hoy que realmente Conozco a Jesús Después de estar libre De todos los vicios Empecé Empecé a valorarme más Se volvió líder Del grupo de jóvenes Se volvió un buen obrero Un excelente obrero Representa muy bien A la iglesia Ha sido un ejemplo Para todos De dedicación Esfuerzo Trabajo Tenemos contado con eso Hemos visto ese trabajo Esa bendición En su vida Y yo estoy seguro De que será un gran fruto Para la obra de Dios Hoy está libre Gloria a Dios Por eso Yo me siento feliz Porque Dios Me ha dado esta oportunidad Y por haber ganado Un alma para Jesús Hoy soy feliz En el nombre de Jesús Que lindo hermanos Que bueno cuando Dios Los usa Una palabra especial Dada en el momento correcto Cambia una vida Cuando usted se acuerde Del doctor Ore por el doctor Que yo le agradezco Y vamos ahora A la primera pregunta Doctor Suárez Hasta donde podemos pecar Por los pensamientos Buena pregunta Usted no es responsable Por la tentación Usted es responsable Cuando usted Acepta la tentación Hay gente Que no tiene valor De llegar al acto físico Hay gente Que adultera la mente Y va lejos Y así uno Se está equivocando Si está bajo Una tentación Hable con Jesús Jesús Yo no quiero eso Retira eso de mí Y la Biblia Manda que nos transformemos Por la renovación De nuestro pensamiento En nuestra mente Segunda pregunta Doctor Suárez ¿Cuál es el significado De Hebreos capítulo 11 Versículo 35? Hebreos 11.35 Voy a verlo aquí Porque mi computadora No me da la información Así de rápido Tengo que verificar 11.35 ¿Qué dice aquí? Hubo mujeres Que recobraron Con vida Sus muertos Pero otros Fueron atormentados No aceptando El rescate A fin de obtener Mejor resurrección Es lo que dice aquí hermano Algunas mujeres Porque no fueron todas Sus maridos Resucitaron Pero hubo algunos Que no lo aceptaron Prefirieron continuar Muertos Para alcanzar Una mejor resurrección Solo eso Es lo que puedo hacer Usted sabe De algún caso Yo no estaba allí Nadie lo sabe No entre en la Biblia La Biblia Es un resumen Muy fuerte Y si está aquí Es porque ocurrió ¿Varias lo recibieron? No sé si aquellos Que habían muerto Últimamente Ahora hubo unos A quienes Dios Le dio la opción Y dijeron No, quiero esperar La segunda resurrección Cuando una persona No tiene entendimiento De las cosas espirituales Incluso tiene miedo De morir Ah doctor Yo quiero que Jesús Venga Y entonces voy a ser Transformado Eh Porque quien esté vivo Va a ser transformado No va a probar la muerte Y quien murió Va a resucitar Yo cuento el caso De un juez americano Que estaba pescando Con su nieto Los dos eran de Jesús Y el nieto dijo así Abuelo Estoy orando Para que cuando ocurra El arrebatamiento Estar vivo Para poder subir Ah no Yo estoy orando Porque quiero ver Como va a ser la muerte Quiero ver el proceso Completo Como muero Como salgo del cuerpo Después como vuelvo Como resucito Y la gloria va a ser mayor Es verdad O sea Si nosotros somos de Dios Da lo mismo aquí Como allí La cosa es caminar Amén Vamos a abrir el corazón Ahora Soy casada Tengo una hija Y paso por una situación Muy difícil En mi casamiento Hace seis meses Que estoy separada De mi marido Pues no logré vivir Con ese hombre Pues era muy irresponsable Bebía mucho Y solo le daba atención A sus amigos Después de nuestra separación Él pasó por diversos accidentes Pero Dios Le ha concedido El libramiento Hoy insiste En que yo regrese A la casa Pero me siento Muy insegura Doctor Suárez Debo volver Al lado de mi marido Aunque él No esté convertido Si yo fuera Usted No habría Ni siquiera salido Porque la única excepción Que existe Para que ocurra La separación Es la infidelidad Del adulterio Si no hay adulterio No hay separación Entonces Si él simplemente Bebía La maltrataba Usted debería orar Tomar una actitud Eso está en la Biblia Si usted salió Bíblicamente Está equivocada Si él le está pidiendo Usted es una mujer De suerte Oh querido Aquí estoy Vamos a olvidar esto Perdóname Porque bíblicamente Usted está en mala situación Y Dios Le va a cobrar eso Amén Ahora quiero orar Por usted En el último culto Oré Por personas Que tenían problemas En las manos Y Dios Las bendijo Yo no sé Cuántos tienen problemas En las manos Pero incluso Antes de la mano Debajo de la muñeca Doctor Tengo un problema ¿Quiénes tienen problemas En las manos? Levanten las manos Que quiero ver Desde la muñeca Hasta la punta De los dedos Póngase de pie Que voy a orar Por usted Voy a repetir Esta oración Porque Si tocó el corazón Es porque Dios Tiene un propósito Le pido Que haga una cosa Haga así Con las manos Cierre los ojos Dios mío En el nombre de Jesús Vengo a ti En el último culto Oré y curaste manos Padre Dígnate Y cura de nuevo Saca eso Que molesta Una secuela De accidente O de cirugía O Dios Cualquier otro problema Que haya Yo te pido En el nombre De Jesús Cura Dios mío Esas manos Que no se mueven Que no abren Ni cierran Que tienen dolor Que están hinchadas Padre Voy a usar el poder Que tú me has dado En el nombre De Jesús Detengo Todo el poder Del mal Que está en las manos De esa persona Y digo Espíritu de dolencia Sal de esas manos Vete de esa muñeca Ahora Vete de ese cuerpo En el nombre De Jesús Y usted diga Amén Lo recibo Jesús Haga lo que no podía hacer Que es lo que no podía hacer Hágalo ahora Que es lo que no podía hacer Con las manos Puede hacerlo En el nombre de Jesús Doctor Mis manos Ahora están bien A quien le quedó bien La mano Levante la mano así Se curó Levante la mano En el nombre de Jesús Rápido obrero Rápido Cuénteme lo que sentía A quien se le curó la mano Cuéntemelo Se le curó la mano señora ¿Qué tenía? Sentía dolor en los huesos Y en los dedos El dolor se fue ahora Y se me pasó Amén Y usted señora Doctor Anteayer decidí Citar a un amigo Que estaba muy enfermo Y después que pasé Por su casa Salí Y tenía toda esta parte Dolorida Incluso tampoco Podía levantar Y Dios le curó todo ahora Gracias a Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios ¿Quién más? Usted hermana Mi muñeca estaba hinchada Que tampoco lograba firmar Los objetos que debía firmar Y ahora está libre Y ahora estoy bien Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Y usted qué tenía hermano? Sentía un dolor en la muñeca Doctor Se le pasó ahora Y se me pasó ¿Quién más ahora En el nombre de Jesús Fernández? ¿Qué pasó con esa hermana? Sentía un dolor en los dedos En las articulaciones Y se me pasó Gloria a Dios ¿Y usted señora? Doctor En realidad recibí Esta oración en casa Cuando la hizo anteriormente Ajá Yo tuve problemas De tendinitis Debido al trabajo Y cuando usted oró Me apoderé De la bendición Porque aún sentí Una molestia en las muñeca Jesús la curó Gracias a Dios Una persona más solamente ¿Qué pasó hermana? Tendinitis Mis manos Yo no las abrí ¿Se le fue ahora? Sí, estemos duros Cierre los ojos ahora Hermano Es grande aquí el poder de Dios La obra de Dios Todo lo que usted tiene que hacer ahora Es abrir el corazón Y el Señor Jesús va a entrar en su vida ahora Y cuando Él entra No hay lugar para el enemigo El mal tiene que salir El dolor La perturbación La incertidumbre Hoy es el día en que Dios lo va a hacer feliz No volveré No volveré No volveré No volveré